Y presentando esta oportunidad, los productos que la empresa tiene como novedades, un lanzamiento muy importante de un producto único del mercado, que es la 7050, una fertilizadora autopropulsada de dosificación por discos al voleo. Es una máquina que va a marcar un antes y un después en la aplicación de fertilizantes, dado que es una máquina única en el mercado por sus características particulares de un despeje libre de 1,60 m. Esto le permite al productor o al contratista planificar su esquema de aplicaciones de material. Es decir, es una máquina que le va a permitir aplicar dosis previo a la siembra, durante la siembra y posterior al cultivo, hasta un caso de refertilización, dado que la misma, como le decía anteriormente, tiene un despeje libre que permite pensar en refertilizar un maíz en estado prácticamente de floración, para lo cual tiene características tales como una tolva de 5.000 litros, un sistema alimentador a través de cinta transportadora con motor hidráulico, y a esto le sumamos un kit de agricultura de precisión, que permite hacer dosificación en tiempo real, cambiar las dosis y leer un mapa de rendimiento para que esto le permita al productor maximizar al máximo la utilización del nutriente.